Le cuento que antes de chocar y derribar el puente de Baltimore, el barco carguero Dalí avisó a las autoridades que había perdido el control y la propulsión. Esto permitió a los trabajadores en tierra detener el tráfico vehicular y disminuir el número de víctimas. Solo había ocho vehículos sobre la estructura cuando se desplomó. Incluso se vio cómo perdió la electricidad y quedó en la oscuridad del barco antes del impacto. El presidente Biden ordenó reconstruir el puente a la brevedad. Anoche las autoridades suspendieron las operaciones de rescate y dieron por muertos a los seis desaparecidos. Solo dos personas fueron rescatadas. Esto que está viendo en sus pantallas son imágenes en vivo. Ahí sigue todavía varado el carguero y encima la estructura del puente que esperan ya empezar a retirar para que vuelvan a poner otro. Porque les digo, este es uno de los principales accesos a Baltimore en cuanto a combustible se refiere. Y esto sería un caos para la ciudad si no se arregla de la manera más pronta posible. Y desafortunadamente se sabe que hay mexicanos entre los desaparecidos. Así lo informó Jesús Campos, un trabajador de la construcción que conocía al equipo que reparaba los baches en el lugar. Dijo que eran inmigrantes y que a los mexicanos los conocía como Carlos o Alex y Julio. Los guatemaltecos eran José y Dorleán Maynor de Honduras y Miguel de El Salvador. La Embajada de México en Washington no ha confirmado esta información, pero el consulado puso a disposición de la comunidad mexicana los teléfonos de emergencia que aparecen en su pantalla. Ahora nos vamos a Japón, en donde aprobaron la venta de aviones de combate a países que no estén en guerra. Recientemente el gobierno aumentó su gasto militar, lo que permitirá desarrollar aviones de combate de última generación. Los está desarrollando en conjunto con Italia y Reino Unido. Hasta ahora las leyes de Japón prohibían la exportación de equipo militar a otros países, pero ya hicieron cambios a sus normas.